La industria papelera española, con 10 fábricas de celulosa y 69 de papel, produce todas las grandes variedades de papeles con materias primas renovables, reciclables y locales. El 95% de la madera y el 69% del papel usado para reciclar que empleamos es de procedencia local. Transformando estas materias primas locales, creamos riqueza en nuestro país y contribuimos a la soberanía industrial, que tan importante ha demostrado ser durante la pandemia. Con las plantaciones de madera para papel, creamos empleo y riqueza en la España vacía. Y la gran capacidad recicladora de la industria papelera española, solo superada en la Unión Europea por Alemania, permite garantizar el reciclaje en nuestro país de todo el papel y cartón usado recogido con los estándares europeos de calidad. Circularidad y descarbonización son nuestros principales ejes de actuación en el ámbito medioambiental. Y en torno a ellos cabe destacar logros y oportunidades como la promoción de la gestión forestal sostenible y su certificación, con el resultado de que el 65% del papel que ponemos en el mercado está certificado. Otro logro reseñable es el hecho de que nuestras fábricas reciclan el 78% del papel que consumimos, o el haber logrado desacoplar las emisiones de CO2 de la producción reduciéndolas un 21% en la última década, o haber reducido el uso total de agua en el proceso de fabricación a menos de la mitad desde 1990. Estos hitos son solo ejemplos de nuestro compromiso, reflejado en la memoria de sostenibilidad del papel que les invito a conocer.